Y en tus propias palabras, tú le vas a pedir al Señor, usándola de alguna forma esta idea, Señor, yo no quiero que tú suplas mi necesidad ahora, yo no voy a pedirte a rogarte que tú hagas algo, pero yo he venido a recibir, Señor, lo que tú tienes para mí. Yo estoy dispuesto, Señor, a tomar y a recibir con mis manos y a recibir en mi espíritu, y es necesario que entendas que es en el Espíritu. Yo vengo a recibir en mi espíritu, Señor, lo que tú tienes para mí. Y, Señor, tal vez no es lo que yo quiero pedir o lo que yo tenía en mente pedir. Yo le iba a pedir oración a los ministros y al predicador para que tú me sanaras, pero, Señor, yo no voy a pedir hasta ahora. Yo quiero, Señor, recibir lo que tú tienes para mí, y yo estoy seguro, Señor, que es lo necesario. Yo quiero que tú le hables al Señor ahora, hermano mío. Habla ya al Señor. ¿Sabes por qué te dije que te salieras de tu necesidad? En otras palabras, te estoy diciendo que te salgas de lo humano, de la carne. Y necesito que te metas en el Espíritu. Porque es que cuando tú no sabes lo que Dios va a hacer, hermano, hermano, cuando no sabemos lo que Dios va a hacer, cuando no podemos poner de nombre a lo que Dios está haciendo, tenemos que meternos en el Espíritu, hermano mío. Y es en el Espíritu donde Dios va a comenzar a abordarte. Es en el Espíritu donde Dios va a comenzar a orar en este momento. Yo necesito ahora, yo necesito que te salgas de tu humanidad y que comiences a alabar a Dios, que te metas en el Espíritu, que dejes que el poder de Dios tome el control sobre tu vida. Y si sientes que hay que comenzar a orar en lengua, comienza a hacerlo. Si sientes el poder de Dios cayendo sobre ti, siéntelo y te estremeces, aleluya. Y yo necesito ahora, 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 en el nombre de Jesucristo, que en tu Espíritu, tú comiences a tomar lo que Dios tiene para ti. Tal vez no es lo que habías pedido, tal vez no es lo que tenías en mente, pero estoy seguro que es lo necesario. Estoy seguro que es lo que tu alma necesita. Estoy seguro. Vamos, toma, toma. Esfía de tu mano y reciba de tu Dios en este momento. Dios quiere tu mano extendida hacia ti. Aleluya. 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 El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Recíbelo. Recíbelo. Aleluya. Tal vez lo que Dios te está entregando en este momento es la unción necesaria para seguir adelante. Tal vez lo que Dios te está entregando en este momento es la fortaleza para atravesarte a través de esta situación. Tal vez lo que Dios te está entregando ahora es la sabiduría y el discernimiento para saber con qué realmente estás peleando. Es lo necesario, es lo necesario. Es lo necesario, es lo necesario. Eso, mi hija, presídalo. En tu espíritu, en tu espíritu. Es lo necesario. 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 Dios lo arrojó a Jesús. Dios lo arrojó a Jesús. Aleluya. Tal vez alguien vino pidiendo por necesidad, por provisión, y Dios te dice. Es la salvación para ti en este momento Lo que necesitas es salvación Lo que necesitas es perdón de pecado ¡Lo quieres! Lo que va a ser mucho más grande De lo que tú estabas esperando Aquel que es poderoso Para ser mucho más Mucho más abundantemente De lo que querimos o entendemos Mucho más abundantemente De lo que querimos o entendemos ¡No! 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 le mire Demande que es el espíritu Tu mente humana no lo puede discernir Tu capacidad humana no lo puede razónar Es en tu espíritu Es en el espíritu Cuando Dios obra ¡No! ¡No! Nos Necesarios ¡No! ¡No! hay gente, hay gente que yo siento en el Espíritu que están batallando pero es que no entiendo no comprendo todavía y están esperando a ver que es lo que Dios me está entregando yo te estoy diciendo que ya Dios tiene su mano extendida hasta aquí, aleluya y tal vez con tus ojos humanos no lo puedes discernir, no lo puedes sorprender, no lo puedes entender pero en el Espíritu Santo, en tu espíritu, en tu hombre interior, recíbelo, tómalo y en tu espíritu desenvuelvelo porque resulta ser que es lo necesario, es lo que realmente necesitas pero de igual forma en mi espíritu hermano Mani, yo siento que hay fe en este momento, hay una fe, una fe que está siendo transformada que está siendo cambiada a una fe multiforme, que está siendo sacada de las limitaciones a lo multidimensional, que está siendo sacada de lo tradicional a lo multiforme deja que tu fe se transformada, deja, deja, deja que Dios haga lo que Él quiere, no lo que tú querías pedir, deja que Dios haga conforme a su voluntad ¡Oh! 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 ¡Oh!